Bien, estimados estudiantes, entonces para este video vamos a realizar un ejemplo de aplicación de nuestra fórmula de interés compuesto, pero esta vez hallando el valor presente, cuando nos dan el valor futuro y la tasa de interés. Entonces el ejemplo dice lo siguiente y es que dentro de dos años y medio me he propuesto cambiar la maquinaria con la cual fabrico actualmente o es una máquina empacadora y yo la deseo cambiar en dos años y medio. Todo eso pues para aumentar la mayor capacidad y hago una estimación que en dos años y medio la maquinaria antigua que tengo la puedo vender en 300 mil pesos y también hago la segunda estimación y es que la máquina de mayor capacidad que quiero comprar en dos años y medio va a valer millón doscientos mil pesos. Entonces me hago la siguiente pregunta es ¿qué capital debo ahorrar o debo consignar mejor? Debo consignar en una entidad financiera que me reconoce un 3% mensual para que pueda adquirir la nueva máquina. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer lo siguiente y es que hago la consideración de que en dos años y medio la maquinaria que deseo comprar va a valer millón doscientos y la vieja en ese mismo tiempo la va a vender en 300 mil pesos. Es decir, si yo hago la diferencia entre esos dos valores va a obtener que el capital es 900 mil pesos, es decir, el capital que debo tener en dos años y medio para poder comprar la maquinaria. Entonces con esto sé que mi valor futuro es 900 mil pesos, la tasa de interés es del 3% y todo es a 30 meses. Tengo dos años y medio, si lo paso a unidad de tiempo de meses, entonces serían 30. Y aplicamos nuestra ecuación que es P igual a F factor de 1 más I, todo eso a la menos N, en este caso es a la menos N, no a la N, como en el caso anterior. Entonces aplicando la formulita 900 mil por, que es el capital, 1 más 0.03 que es el 3% pasarlo a decimal, todo eso a la menos 30. Entonces, ¿cómo uno hace este cálculo? Quizás uno puede hacer uso de una de las propiedades de las potencias, que es el exponente negativo. Si yo tengo un número elevado a un exponente negativo, yo puedo decir que ese número es igual a 1 sobre ese número, esta vez al exponente positivo. Entonces de esa manera yo podría hacer el cálculo y haciendo eso, entonces yo tendría que el resultado es que debo poner un capital ahora de 370 mil 788 pesos para que en dos años y medio pueda obtener los 900 mil pesos y junto con la venta de la maquinaria antigua, pues pueda comprar la maquinaria nueva. Bien, estimados estudiantes, este fue uno de los ejemplos de aplicación de interés compuesto. Los espero en un próximo video donde realizaremos más ejemplos y hablaremos de otros conceptos importantes de la matemática financiera. Muchas gracias.